En este tutorial voy a mostrar cómo musicalizar un video usando el editor de audio Maina y el editor de video CellC, ambos servicios gratuitos disponibles en internet. Antes de ver este video conviene ver los tutoriales del secuenciador Rock, del editor de audio Maina y del editor de video CellC. Lo primero que debo hacer es ver el video una, dos o más veces para tener una idea de cómo lo voy a musicalizar. Puedo verlo en un reproductor de video en mi computadora. También puedo usar el editor CellC. Cuando ya tengo una idea de la posible musicalización, anoto el tiempo donde debe entrar cada pieza musical. También puedo añadir efectos de sonido. En esta oportunidad estoy usando un procesador de texto incluido en el sistema operativo de mi computadora. Anoto el tiempo de la entrada con la máxima precisión posible. También puedo anotar el momento de salida de la música. Esta lista es mi plan de musicalización o de sonorización si es que además incluye efectos de sonido. Ahora abro el editor de audio Maina y ejecuto el plan. Con este botón hago que el contador muestre el tiempo en minutos y segundos. Con el cursor vertical puedo marcar con precisión el momento de entrada o salida de un evento de audio. También puedo agregar efectos de sonido. Si no puedo grabar audio, puedo encontrar en internet. El sitio www.soundjay.com ofrece una colección de sonidos de buena calidad que se pueden descargar y usar de manera gratuita. El sitio está en inglés pero se puede traducir automáticamente con un traductor en línea. Con estos botones puedo descargar a mi computadora un archivo WAV o MP3. Aquí tengo mi sesión de musicalización en Maina. Este evento de audio es el sonido de ambiente. Estas son cuñas o piezas musicales. Esta es una cuña que hice con el secuenciador rock. Y estos eventos son efectos de sonido. Activo el botón solo en cada una de las pistas de efectos de sonido y escucho. Guardo la secuencia y el archivo de audio para luego importarlo en el editor de video CellC. Antes de guardar, corroboro si los tiempos y niveles están como yo quiero. Si no, puedo volver al editor de audio y hacer los ajustes necesarios. Cuando estoy conforme con el video musicalizado, lo guardo en la computadora.